No, el campamento que hizo que veas William, ahí sí viejo, ahí tenías que tener cuidado porque tenía espinas por todos lados No, ¿Arrascado era o William? Arrascado ¿De qué era? De Arrascado Vaya amigos, vamos a iniciar pues diciéndoles algo importante, estos son videos de cacería de Alas Blancas Así que si a usted no le gustan los videos de cacería, pues por favor no los miren Así se ahorra un mal momento y pues tampoco nos ofende Porque les da por ofendernos y pues simplemente andamos de cacería Tampoco crean que matamos cientos de Alas Blancas, no hombre, que matáramos 10 vamos contentos Es la misma que yo me puse No te pones de cuidado La verdad pues, bueno, William ya se trabó la segunda dosis, se supone que Tavo se la trabó ahora también Si a todos va Hola, hola amigos Miren, miren lo que está haciendo William Este es un campamento para un vigiadero Solo que se ha venido el viento pero exagerado Ya estábamos con viento pero ya empeoró Se miraba como que se acercaba una tormenta y era más viento Las temperaturas hoy en la noche tienen que bajar un poco más Y aquí por qué a esta gente les quedó este espacio aquí sin sembrar La humedad tal vez Tía, 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 mira ahí como grande parece lava Tía, tía, fija, mira ahí como grande pasa al agua Tía, 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 tía a ver más práctica tiene William armando este bolado claro que no nos va a caer en la cabeza con este viento casi seguro pero menos mal que no es de espina igual a aquel se les cayó el borde no pero si allá hizo uno no allá hizo uno que si estaba peligroso sólo era espina y 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 de aquí va a poder vigiar varios palos y hasta el cableado William porque en ese palito que está ahí puede que lleguen a este también hasta el cableado con estos vientos se van a incrementar la enfermedad respiratoria y y y y y y y No, el campamento que hizo aquella vez, William, ahí sí, viejo, ahí tenías que tener cuidado porque tenía espinas por todos lados. ¿Visionales? No. ¿A Arrascado era, William? ¿Ah? ¿A Arrascado? ¿El de qué era? ¿De Arrascado? Ah, sí, no, vieras, ahí si te descuidabas y te parabas de un solo, te reventabas la maceta en la espina. Con la frente me paraba llevando las espinas. Sí. Sí, sí, estaba peligroso. Tal vez nos vamos a morir de risa si nos cae encima. Peligroso, un ventajoso lo busca. Sí, ahí es difícil que lo vean a uno medio, ven el movimiento. Bueno, voy a espiarlo del otro lado, ¿ves? Por el otro lado. Ya está listo. Vamos a ver. Ah, no, hombre, está chivo. Ah, no, hombre, está chivo. El burro no quiso venir. Ahí está, ahorita. ¿Está trabajando? Sí. Sí. ¿Cómo distinguen ustedes las maicilleras? Que ya están buenas, pues. Ya están en el pie. El milote. Bueno, mira, muy verdoso. Mira, ya comen ya las colomias. Un toque blanquecino. Ya andan volando, ¿ves? Ya andan. Hoy lo que hacemos es que ya nos sacamos todo para cocinar porque siempre que sacábamos cacerola para cocinar nos iba mal. No, en serio. Nos salábamos. Nos vamos a traer una ramita para tenerla ahí después. Nos salábamos. Nada de nada caía, papá. Cuando queda muy tupido, no se logra ver para afuera. Y allá están ya, ¿ves? Sí. Y hasta están cantando. Ahí está la puerta. Bueno, vamos a descansar en todo esto. Vamos a esperar un rato. Ahorita es bien temprano. Aquí estoy, aquí estoy, me. Aquí estoy, aquí estoy. Sí. No creo que lo logren, ¿ves? Pero ya está una en el cableado. La otra se tiró hasta el otro palo. Pero cacería como aquella de ahí de Rancho Luna no hemos tenido. ¿Oye? No hemos tenido cacería como la de Rancho Luna. No. Y ya no se va a poder porque ya la cortaron. Oye, no espero el maestro que se la cavaran a palomas, a la maquillera. Donde si este no nos dio bola y eran miles las que habían, fue ahí en Tepeagua. Ah, cuando fuimos allá a la maquillera aquella. Esa era una barbaridad. Era barbaridad de las blancas, pero ahí sí no fue mal. Ya está viendo, ah, están unos hilos, ¿ves? Sí. ¿Ves? ¿Este vientazo no afecta? No. Es algo reso al palo. Bueno, que así como este palo, no, porque no le mueren mucho las ramas. Bueno, amigos, vamos a iniciar, pues, diciéndoles algo importante. Estos son videos de cacería de alas blancas. Así que si a usted no le gustan los videos de cacería, pues, por favor, no los miren. Así se ahorra un mal momento y, pues, tampoco nos ofende. Porque les da por ofendernos y, pues, simplemente andamos de cacería, pues. Tampoco crean que matamos cientos de alas blancas. No, hombre, que matáramos diez, vamos contentos. No, ahí fue puya este, este Nilsa. Cosa seria. Elmorzando hasta... Métan al almuerzo. Yo como ya sabía que íbamos a venir temprano, almorcé. No había desayunado. Ahí anda un grupito de alas blancas y son necias. Aquí el palo está. Vamos a mostrarles bien el campamento. Ahí, tío. Ahí está. Está bueno, está bueno. Hoy me traje zapatos porque, a veces, eso de andar en llenas, ¿no? Hemos quedado en unos espineros que uno ni para adelante ni para atrás le puede dar uno después. Ni se imagina dónde va a chocar, según. Sí. Igual a que yo voy siguiendo una ala blanca. O sea, me metió una espina que pasé como dos semanas que no podía caminar. Y me sorprende cómo está chiva ahorita en la calle. No está pavimentada ni asfaltada, pero está cuidada. La tienen bien chiva ahorita. Ahí va el burro. ¿Qué pasa, mi amor? Ya le va a dar una bendecida al burro. Ya, a ver, ya no va a putear. ¿Qué pasa, muñeco? Ay, güey. ¿Ya te vas? ¿No vas a vigiar? ¿Qué hay comida? Ven aquí y pan. No, vamos a comer y que regrese. Anda a comer y te venís. Está temprano. ¿Dónde vas a hacer reír? Ahí está, ven. Hijo de la madre. Este palo debe vigiar un rato. Pero yo creo que no cae la llave. ¿Dónde vas? Y esto te lo pago en la rienda. ¿Eh? Uno allá y otro allá. ¿Aquí van a dar nir? Yo tengo un día en los dos. ¿Ya todo? Ya eran diez. Mañana no voy a venir yo. Mañana no voy a venir, pa. ¿Tú estás ahí en diez? Sí, de eso te voy a decir yo porque quiero ir a la calle hoy mañana. ¿Tú estás bien? Ay, qué le da eso. Oye. ¿Tú estás más buena tarde? Sí, mi amor, está bien. No, 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 no. Tengo que ir, pero ahí. Vaya, pa. Vaya. Vaya. Allá abajo hay otro. Está en la rosada, la de abajo. Mmm. Sí, pero, 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 pero le llega el monte, va. Ja. Sí, es. Montesinos también. Sí, porque saliendo. Y es bueno, pero el ponier es bueno. O sea, saliendo de trabajar, va, y pues ya, ya quiere ir a tirar. Sí, como le da este chico. Bien. Déjame ver que lo sepa. Dios mío. Dios mío. hoy fue bueno que llevaron unos palos para jantar ellos si son caros esos banquitos que venden así de unos plegables que fueran algo barato uno los compraría pero aquí se pasan si son caros no son unos que son plegables y el asiento es de lona y que le dijeron que no le estorbaba el sol ni nada en la vacuna si es que la segunda dosis es diferente ayer estaba jodido la primera esta es la que la jodieron? AstraZeneca si es la misma que yo me puse no hay que ponerle cuidado la verdad pues este bueno William ya se atrabó la segunda dosis se supone que Tavo se la atrabó ahora también si a todos va si a todos la tiene Pinchulín creo que no hay que ver yo ya le dije de el pues si si un día vamos a un lugar donde se necesite y el no la llevo pues le va a tocar custodiar el carro jajaja cuidalo pues si porque ya le dijimos es obligación tener puesta las 12 y falta la otra ajá falta la tercera usted la va a ir poniendo hasta el otro año le dijeron vos? no, no me dijeron nada ni me dijeron que me la tuviera que poner no no la enfermera me dijo uy chica me dijo que guapos usted si le dijo William levy me dijo jajaja si es tres meses hay que esperar ya lo alineo bien? yo creo que si ya vamos a ver en la primera que caiga bueno amigos entonces no se vayan a perder esos videos alargue un poquito este video porque solamente quería mostrarles primero como se hace el pequeño campamento o vigiadero y pues simplemente que esperar a que caigan ahorita es bien temprano pero ya van a empezar a caer por ahí ya van a ver no van a perder estos videos son de cacería son de cacería cacería de alas blancas con rifles de aire así que si no es este de su gusto los videos de cacería pues yo les recomendaría que no los vean pues para que no pasen un mal momento así que saluditos y bendiciones para todos y pues no se pierdan los siguientes videos